La noche es larga y voy a surfear la ola más alta No tengo miedo, confío en mi tabla Volveré pa' el fuego que me espera la playa Y la luna me alumbra, faro del universo La noche es larga y voy a surfear la ola más alta No tengo miedo, confío en mi tabla Volveré pa' el fuego que me espera la playa Y la luna me alumbra, faro del universo No tengo miedo, confío en mi tabla No tengo miedo, confío en mi tabla